ah güey ¿vigo voy o que? ahora... no me quieres abrir o que? ah déjame abrir a ver a ver a ver que madre hiciste pendejo no mames ah güey hola amigos de youtube ya estamos aquí un nuevo vídeo esta vez estamos otra vez con enrique carman y pues esta vez estamos en lo que sería un mapa que encontramos que es el de lucky block y pues bueno vamos a ver de qué trata no aquí están lo que serían las reglas y todo eso las va a leer mi amiguito lele las que serían las reglas dice bienvenido a lucky block a la carrera de locos y se lea las instrucciones antes de seleccionar cualquier dificultad así no vayas a ninguna línea de otro jugador no hagas trampas en el parkour caminando por la tierra y rompe todo lo todo bloque en tu línea que si vas a que si vas a grabar por favor harga el link que está en el canal y éste es el canal del creador del mapa el lector dom o no vamos a desgarrar que cuál es una vez hardcore ahora nos activa de si nos apareció aquí entonces ya estuvimos haciendo unas pruebas pues sí sí está bastante larguito lo que sería el mapa vamos a agarrar una cabecita para que porque podamos ir a lo que sería el lugar de donde está el minijuego y yo voy a agarrar lo que sería este color y teletransportarnos y aquí pues ya va a empezar automáticamente en cinco segundos y pues ahorita vamos a ir agarrando lo que sería uno y uno y uno cada quien fue su bloque y pues ya después vamos a ir ahora así que la carrera sin ver nada y ya ver quién gana no más tú primero échale que salieron estas mamadas déjame meto a mi casita me voy a dar ya yo al mío ahí están las manzanitas duro ya tan siquiera hoy y ahí vienen todos los bastón que te salió pero por acá porque No, ya, ya mame Qué bueno que traigo las super pinches Me hicieron cagada, güey Pinche creeper Ya, para que no te chingame los pinches Mira ¿Qué te salió? Ah, un chinga de lava No, 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 ya me chingame Ya, mamá, sí Bueno, ya yo me paso por el otro Ya, ya me he ido, pero Ah, ya ni siquiera aquí están mis manzanitas Aquí se hizo un pinche cagadero, eh Ah, pues los pinches zombies, güey Hay un chingo, güey, a mí esta como que se me laguea Por acá, haz el pinche parkour, güey No haces pinche trampas Ahí está Ya si ves que ya no puedes Verga El simple hecho de que aparecen a matar, güey Ahí vienen todos por mí, güey Déjame echar una manzanita para aguantar Dale, dale Una estrella de miedo Voy, 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 voy No mames, voy a esperar que aquí explote esta madre Ya, ya, ya Porque se mueran todos, güey, porque no, mames Vas Para madurar No, eh, no te está saliendo nada, güey Vas Espada Aquí, ojo de Ender Ya para teletransportarme y no pasar por aquí, güey Chuparkour, qué pedo Así Así Qué tramposo, güey ¿Pues qué, güey? Pues me salió Ah, caí en la pinche tela de araña Ahí está Ah, sí, ya lo pasé, mire Jaja, pinche puto ¿Ya? Ya, ya Ni gritao Ni gritao ¡Ay! ¡Ah, güey, güey! ¡Ah, güey, güey! ¿Qué vas a hacer, pues, madre? Ahí está, todavía aguanté Con mi superarmadura Ya tan siquiera así ya no pasa por ahí, güey Vas ¡Ah, güey, güey! ¡Ah, güey, güey! ¡Ah, mames, pinche! ¡Ah, mames, pinche espada que traes, güey! ¿Es de qué? ¿De madera o...? No, no, de oro, güey No, de oro Bueno, yo le doy aquí Lo que llega Vas Putiza, güey Putiza, güey ¡Y zombie! Ojalá no me muera, güey Con cofre Pura madera, manzana, espandito, eh Ya Cofre igual No, pues, pura cargada Vas Huevos ¡Ah! ¡Ah, diamante y pinche espollito! ¡Oh, otro zombie! Ya te ayudo, porque tú estás medio güey Putiza, con la de fuego, eh Dale, güey, al que sigue ¡Ah, el Wither, güey! ¡No, mamita la Wither! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya quiero, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy! ¡Vas, güey! Dale, mierda, ya me pegó, güey ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Toma, tengo! ¡Dónde estoy! ¡Ah! ¡Te cagaste, te cagaste! ¡Te cagaste! ¿Qué te salió? ¡Este! ¡Pasa, ya lo vi! ¡Ah, ya me envenenó! ¡No! ¡No mames, pinche, Wither! ¿Igual te quedaste aquí o...? ¡Ah, no! ¡Ya, ya, ya! Me agarro mi espadita Unos pollitos ¡Vas, en corto, güey! ¿Por qué se queda el pinche, güey? ¡Aaah! ¡No! ¡Me hizo cagado otra vez, güey! ¡Ahí está! ¡En corto! ¡Mira el boss! ¡Me salió el boss otra vez! ¿Tú cuál es mi lugar, güey? ¡Ya está ya! ¡Ya se quedó tirado el pinche, güey! ¡Aaah! ¡Unos puerquitos! ¡Puerquitos aldeanos! ¡Hay que desmadre a los puercos! ¡Cáminale, güey! ¡Ah! ¡Te salió la pinche prisionesa! ¡No sé! ¡Ya lo estoy avanzando! ¿Qué? ¡Ah, sí! ¡No te quedaste, güey! ¡No te quedaste, güey! ¡Vale, piy! ¡Tú otra vez me mató el puto Wither! ¡Ay, güey! ¡Rrrr! 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 ¿Cuál es mi lugar? ¡Rrrr! ¡No, mames! ¡Esto ya vas bien enfrente! ¡Rrrr! 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 ¡Ya mames, güey! ¡Qué pedo! ¿Por qué no se baja? ¿Qué? ¡Ah, es mi casco, güey! ¡El que traigo hace que se baje lento! ¡El oxígeno, güey! ¡Ya me lo quite! ¡No! ¡Ya muere! ¡Ya mata mientras el pinche magma! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Tú lo sacaste? ¡Eche puta! ¡Ahí está! ¡No mames! ¡Pasa teletransportarnos! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡No mames! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Dónde estoy aquí? ¡Vas! ¡Ah, güey! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Otra vez desde el principio, pendejo! ¿Para qué no dejas que me vaya? ¡Ja, ja, ja! ¡Esperate, deja llegar hasta acá porque siempre la calla! ¡Ja, ja, ja! ¡Vas! ¡Otra vez, puerquitos! ¡No mames! ¡Ah! ¡Pero ahora no salió lava! ¡Ah! ¡Los yunques! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale mame! blava pendejo apayándole ¿ya? vas es carito de encantamiento otra vez no, dame estas estas cabrón espérate, espérate ya, para ah, huevo vas sacando la de diamante ya, mamá ni traes pica de diamante a huevo deja saco un pescadito ok ya mientras le sigo picando aquí no puedo pasar por la orilla esto está tapado, wey y como chingasco se llave ah, no, mami pinche puto va, voy otra vez el pinche bob wey va a liber mira que tal el pinche bob le echasme vas esquiva o que? vas esquiva me escucha ya vas que pedo, porque le pego y me pega a mi tambien 3 pinches rebotes en su armadura a huevo vete pa ya, no le echas pa aca traigo pinche empuje creo muere bob ya vas dale en lo que llega el pinche bob florecita dale no, yo ya tengo medio corazón ya dale el otro, bueno yo le doy cabecitas otra vez entonces me la pongo ah que virga me mato cámara en teletransporte te encorto wey ya voy a mamar mocos yo no mames pinche ya mameso enamoran ya desaparecio ya no vino nadie y el objeto chale y yo y salió cuetes nada más diamante Estrella de Del nether Del nether Ya me salió un bot ¿Un qué? Ya me salió otro dentro del mismo El otro vez me salió Ya salió un pinche zombie, apúrate penejo Ya me dieron un logro ¿Quién le agarró la madera a tu? Yo puse una canción ¿Vas voy yo o qué? ¿Ahora no me quieres abrir aquí? Ah déjame salvo aquí conmigo Ah huevo, es pasindísimo esto ¿Qué andan? ¿Ahora ya? ¿Qué madres hiciste pendejo? No mames, díte una vez A ver Pinche madre Apenas me iba a teletransportar we ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estás? Yo estoy en mi casa ya Otra vez we Y me vale ver Pinche puto ¿Tú sí sobreviviste? Huevo pendejo Pinche madre ¿Qué es yo? Ya estoy aquí ¿Le viviste va pendejo? Pues no we Ya voy yo Traicionaste culero Zanahoria Una de pinche orito ¿What? Puro oro Huevo ya Un pinche spade Ay ya que bonito Ya el último eh Ya listo Vas tú primero ¿Ya está ya? ¿Ya? Ya Ovejitas Ovejo Ya sirve de que también Pues ya voy a Volver a poner Lo que sería el mapa Y pues si amigos Esto sería todo Ya saben Voy a dejar todo En la descripción del video Los canales El canal de Enrique Carman Y el mío Y pues también Lo que sería el mapa De De este Bueno de este mapa ¿No? Y pues si amigos Ya saben No olviden comentar Suscribirse Dar un like Que eso ayuda bastante Y pues nada amigos Adiós Adiós